No nos hemos cansado para nada, ¿verdad, reina querida? ¡Eso! Terreno original de los Linces de Bolivia Dedicado para todos ustedes Muchas gracias por la confianza A la familia Troche ¡Tomo los Linces de Bolivia! ¡Ey! 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 ¡Eso! Baila, comadrita, ¡eso! Este vasito Sensual Y otro vasito Sensual Y este vasito Sensual ¡Dalo, dalo mi gente! Si te vas en su cariño, ¿por qué? Porque yo solo necesito a rato Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Con todo ese amor Que encontraste A Dios pediré En mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz Que seas feliz Con ese otro amor Que encontraste A Dios pediré A Dios pediré En mi soledad En mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz Que seas feliz Con ese otro amor Que encontraste A Dios pediré En mi soledad Para que a ti no te engañe Fue de la estrellada Fue de la estrellada Saltando, 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 regotando Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Eso! 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 ¡Fue de caderita! ¡Tictorita! ¡Fue de caderita! ¡Caderita! ¡Fue de caderita! ¡Tictorita! ¡Salud mi gente! ¡Eso! 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 ¡Ojos de fuego, boquita de carámbelo! ¡Cuando caminan se nos suspiran por ti! ¡Ayayay! ¡Amor! No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¡Cuando caminas nos suspiran por ti! Y siento celos cuando te ríes con el ayayay Amor, mujer como tú no hay, heradía por tu amor Serás mía, siempre mía, ayayay Qué caro lo dices, eso te gusta lo dices, eso Esta cumbia te gusta, te gusta, dices Y este pasito, sensual, y otro pasito, sensual Y este pasito, sensual, talón, talón, y que te suena Hasta allá, amor, no resistas tu ansiada Deja que te pueda, serás mía, siempre mía, ayayay Qué, 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 esto ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Ta, 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 zapateadito Ta, 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 zapateadito Se va bailando, se va disfrutando Rompe, ta, 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 Eso es mentira, mentira, dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo, no fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Dices, 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 eso es mentira, mentira, dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo, no fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Para toda la gente que va a llegar hasta el lunes a su casa, cantamos los suena. Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo, no fuiste mala conmigo así, por eso ya no te quiero. Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela. Esto, eso, eso. Con mucho cariño para la familia Ramos allá al fondo Para nuestros grandes amigos del Tegar Dicen Eso 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 Como por culpa de un amor Que no supo valorar mi sentimiento Se ha borrado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Tomo por esa lina mujer Es peligrosa y por ella quiero tomar Dicen Más que Más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor tomaré Para tomar por ella Es que la tengo que olvidar Más licor Más cerveza para tomar Más licor Más cerveza para tomar Para tomar por ella Por su amor Por su amor tomaré